A todos aquellos que han gritado poemas premonitorios y que por sus ideas o alucinaciones han sido condenados, paranoicos, esquizofrénicos, visionarios, malpensantes, rebeldes. Este poema se llama Hikuri. En esta propulsión de nervios, ¿qué ves? En el lugar que pisa tu cabeza, no más que calaveras en retoño, entra el centro gravitacional, estalla para volver a la locura. El alma grita, crótalo, repiqueteando con cascos de caballo, corcel de un bandido que se roba el tiempo y combate cargado de anémonas y bombas por un viaje de sorbitación. Las naves que exploran el espacio no vuelven, vuelan hasta perder el infinito. Para perder, para ganar, la confusión que es el principio, abro ventanas que limitan órbitas y busco la ciega luz que yo genero en este lugar deshabitado en que estoy, de soledad dando de tumbos entre petardos a quinientas mil, a mil quinientas semanas por segundo o en la negrísima luz resplandeciente en el océano negro de mi pecho donde una muchacha triangular y esférica me declama sus versos cantándole al crepúsculo de una ciudad distante y yo la escucho desde las nubes rojas que bajan de la carretera para clavarse en las montañas y en este viaje cada neurona me platica un sueño meditación del cráneo roto, sombra se agrande en la cabeza y perfora corazón y gira entre relojes que adoquinan calles corriendo por los cordones de la infancia una muchacha se quiso escapar de quienes la llevaron al manicomio de la rumorosa era en el barrio del camposanto lleno de obreros como mi padre esa mujer será mi amante, disfrutaremos del amanecer en cada tarde jalando una fábrica pasa mi padre con una lentitud que enreda nudos en las piernas y ranqueando, cayendo en hoyos cada rato un periódico despintado de sudor entre las manos o una cajita negra de muerto para llevar sus alimentos mi madre es quien se levanta a despertar al mundo con sus ruidos de trastos toca la batería para Charlie Parker desaparecen las alas de mi espalda que me hacían volar sobre los basureros donde juego de día y solo miro la cara triste de mi padre queriendo recordarse, está oscuro, esto sucede en el cuarto donde duermo que es la casa de todos, mi madre mete unos panes en la cajita que se llevará a su esposo mañana le quitaré esa comida tosca y en su lugar le pondré unas margaritas que me puedo robar del cementerio empieza el crepúsculo en la medianoche que se está retorciendo el horizonte que esa sirena que penetra a expirar por mis oídos quien trajo a esos buitres uniformados que pasan desfilando sobre el cuerpo oh, traca traco la vetralla y sale aire en vez de sangre ando en el mar que mis fantasmas rocían sobre la tierra la ruina es el reposo estoy rasgando las esferas que circundan mi espacio mi circunstancia es otra seré sí, seré no he sido el mismo nunca y convulsiono cargando pesados mazos para romperme los candados el único infinito verdadero es el presente los ojos en proyección iluminada reparten instrumentos musicales por los manicomios visiones en sonido serpentinas volantes los canarios son rayos que rozan azul en amarillo ¿qué es la belleza? esos pájaros entran al humo de la producción y sale un enjambre de moscas zumbadoras que timbran las quebraduras en el alma las mandíbulas se endurecen atornilladas en los huesos húmeros saliva amarga si este es el sueño de la realidad ¿qué caso tiene dormir? los ojos cansados ven y hacen de día toda la noche los ojos agotados penetrantes un pensamiento supersónico en la guerra de nervios pero que no se registre en la computadora la vida es viaje y solo nos encontramos en trayectos súbete al tren de lo desconocido para saciar la vida y visita la luna antes de que la traguen los coyotes camina y solo confía en el movimiento cruza tus propios precipicios sin dejar de conocer las celdas donde agonizan los poetas que han encontrado la distancia en el centro de sus corazones el manicomio de Rodez está en tu casa y el hospital de Santa Isabel organiza redadas en los plenilunios paso por las calles como Charlie Chaplin epiléptico cientos de policías sin uniforme haciendo registro de los ciudadanos a gritos, a golpes aquí estás tú escucha el silencio en la ruidosa noche que se calla se ha roto la vieja talega de los pensamientos rau alegare gurú cien arañas chavochi inyectan ponzoña en los ojos de Dios neyke chavochi hu no